muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vamos a hacer un pequeño resumen de los anuncios que hemos visto en los game awards los juegos que se han presentado que ha venido cargadito ha venido con unas cuantas novedades y bueno vamos a ver unos cuantos trailers voy a poner en pantalla unos cuantos trailers de lo que creo que ha sido lo mejor vale notaréis alguna gran ausencia como hellblade 2 que le dedicaré un vídeo entero para hablar de él decir lo que me parece enseñarlo etcétera no ya hablaremos un poquito más en profundidad de hellblade y bueno hay cositas más pequeñas juegos indie que no he metido vale voy a hacer un repaso de lo más interesante los juegos más grandes que se han presentado más interesantes o al menos los que me han parecido a mí más interesantes notaréis alguna ausencia seguro no os preocupéis iremos hablando también de otros anuncios importantes que ha dado de game awards venga empezamos con el primero tenemos por aquí un tráiler cortito pero que yo creo que ha gustado a todo el mundo ni más ni menos que alan wake 2 vuelve alan wake ya se sabía bueno más o menos se olía verdad cuando compraron la ip cuando volvieron a comprar la ip los de remedy pues ya ahí decíamos fue que pasa aquí compran la ip luego hacen un remaster vale sacaron hace muy poquito un remaster y eso daba a entender daba indicios de que podrían seguir trabajando en la marca efectivamente le siguen trabajando van a seguir trabajando en ella estamos aquí estamos aquí viendo el tráiler y a mí este en la cara de este tipo de esta de alan wake vale que se supone que es alan wake imagino no me recuerda a un actor no no es que me recuerda un actor este tipo vale un tráiler muy cortito sale para 2023 ya centrado en la nueva generación vale digamos que deja atrás ya las generaciones pasadas no pinta mal volver a saber de alan wake volver a tener noticias de él creo que es bastante interesante otro gran anuncio que tenemos por aquí es el de sonic vale no recuerdo ahora el nombre este sonic nuevo que presentaron con un mundo abierto oye que no tiene nada de mala pinta vale todos sabemos que los juegos en tres dimensiones dimensiones de sonic no han terminado de convencer al público hay excepciones por supuesto como sonic adventure como el sonic adventure vale que no no me salía el sonic adventure es un poquito el que ha dividido ahí también la opinión es un poco el que salva a la gente adventure 1 adventure 2 son los únicos que se salvan vale que la gente que le encanta sonic son los únicos juegos en tres dimensiones el resto digamos que le falta le ha faltado siempre una jugabilidad buena vamos a decirlo así el tema de la jugabilidad es donde fallaba no la rapidez de sonic en un entorno abierto no han sabido manejarlo del todo lo que nos están presentando aquí es un mundo abierto vale que vamos a poder recorrer se ven zonas amplias ahí se va a poder explotar la velocidad de sonic se ven rampas por las que podremos subir podremos hacer los loops todo este tipo de clásicos que hace sonic verdad entonces la idea simplemente la idea de ese mundo abierto enfrentarse a máquinas pinta bien pinta bastante bastante bien para navidades del 2022 ojo con este sonic porque pinta bastante fuerte como digo puede ser de alguna manera el que del pistoletazo a hacer bueno sonic en tres dimensiones no pinta nada mal esas imágenes lo que tenemos por aquí lo voy a poner un poquito para adelante un nuevo juego de star wars creo que se llama star wars eclipse o algo así hecho por la gente de quantic dream y vemos el tráiler y pinta bastante bien tiene buena pinta buenos gráficos oye que no pinta mal el videojuego en el momento en el que vemos quantic dream es cuando choca bastante cómo será la jugabilidad entonces de este star wars será tomar decisiones cómo van a creo que no ha sido un acierto me parece que seguir la estela de jedi fall en orden hubiese sido la clave una secuela incluso de fall en order hubiese sido tremendo o algo nuevo pero a ese estilo no más de acción más no sé explorar otra manera otra manera no sé cómo lo harán esta gente de quantic dream es un misterio no lo sabemos pero esta gente es especialista en esto en juegos de tomar decisiones de hacer otras cosas no pita en event otro tipo de cosas no hacen una jugabilidad per se de acción no entonces ahí es donde la gente le choca un poco un juego de star wars donde hay disparos carreras con naves persecuciones con naves luchas con sables cómo se va a hacer un juego de quantic dream no simplemente veremos lo que sucede y tomaremos decisiones o habrá jugabilidad eso es lo que la gente está dudando con este videojuego veremos qué es lo que sacan de aquí no está mal ya dijeron los de lucas arts que iban a abrirse a otras compañías que no solamente electronic arts iba a tener las licencias verdad pues estamos viendo cómo ya otras compañías están empezando a hacer videojuegos de star wars a dar su visión en los videojuegos de star wars por lo tanto aumenta el mundo enriquece el mundo de star wars no pinta mal veremos a ver cómo es el tema de la jugabilidad vale lo único a mí que me choca un poquito en este en este star wars eclipse y bueno vamos a ver qué más tenemos algún que otro anuncio que tenga por aquí a ver qué tenemos por aquí el de front software por supuesto el de en ring que yo tengo que decir que cada vez entiendo menos es un tráiler muy bonito es un tráiler especial místico o lleno de lo que vosotros queráis pero yo no entiendo nada hay un fragmento hay un fragmento que es el que voy a poner directamente estamos aquí viendo un cadáver y tal una corona o qué bonito todo vale por ejemplo por ejemplo por ejemplo viendo el gameplay que vimos sobre el den ring que eran zonas amplias mundo abierto apenas se veían hordas ejércitos verdad como mucho vimos tres enemigos cuatro en pantalla pues aquí estamos viendo un ejército yendo hacia un castillo veremos ejércitos en el videojuego ahí ya empieza mi primera duda no veremos el mapa tan lleno de enemigos lo dudo bueno una cinemática tal vale ok aquí estamos viendo una lucha contra un boss en una cinemática por supuesto esto será nuestro personaje esto es nuestro personaje porque no tiene nada que ver con lo que se ve en el gameplay que podrías un poco cambiar indumentaria armas y ese tipo de cosas no quien quien dice que yo voy a ir con ese casco con esa apariencia con ese pelo con esa arma con un brazo protésico y quien me dice a mí o el juego te van a te va a llevar por ahí sí o sí te dejará un poco de libertad explorarás un poquito el mundo abierto te mata un boss y es como vuelves a renacer como si fueras un muñeco te hacen partes y tal y ahí es donde tenemos este personaje si es así bueno lo puedo entender si no es que no termino de entender el lore del del videojuego hasta que ese juego obviamente por supuesto le tengo ganas si le tengo ganas a el den ring a ver cómo sale shakiro me encantó vale no soy tan tan fan de de los dark souls pero bloodborne shakiro están muy bien no están bastante bien así que a ver qué hacen con con el den ring veremos a ver qué es lo que sacan de aquí veremos tiene buena pinta no lo vamos a negar ese mundo abierto tal veremos a ver en qué termina como decía al principio bueno al principio no esta mañana vale en el vídeo de esta mañana entiendo que no sea un videojuego o pienso que no es un videojuego de los más esperados no puede estar nominado a los más esperados premios en el juego más esperado porque es para un público de nicho y siendo un público tan reducido pues no creo que lo espere tanta gente no es algo muy simple es que es muy simple de entender pero bueno veremos por aquí otro anuncio bastante rapidito este es bastante interesante se nota que warner vale vamos a entrar aquí en los anuncios de warner que están cogiendo ritmo le están cogiendo el sustito a esto de hacer videojuegos de sacar su marca vale sus héroes y no tiene mala pinta este juego de wonder woman para los fans vale para los fans de dc para los fans de wonder woman tiene que ser un espectáculo ver un juego de wonder woman con esta calidad la como se ve la cinemática como está hecho el personaje y tal se ve con una calidad bestial o sea que si el juego se hace un buen hack and slash con con wonder woman por ejemplo ya vamos es que sería un juego tener en cuenta verdad con la calidad que están saliendo algunos videojuegos así de superhéroes no por ejemplo marvel avengers pero hay otros que son bastante buenos ejemplo spiderman no que aunque tenga bugs y tal el juego pues oye es disfrutable disfrutas con spiderman pues si hacen un buen hack and slash de wonder woman esto sería digno digno de ver la verdad tenemos otro anuncio hablando de warner vale y lo tenemos por aquí y es el de el escuadrón suicida que todo el mundo le tiene un poquito de miedo lo compara con el marvel avengers y es que ahora todos los videojuegos se van a comparar todos los videojuegos de superhéroes se van a comparar con ese marvel avengers ha hecho muchísimo muchísimo daño y bueno este no pinta mal se ve un gameplay aquí vemos una cinemática y tal pero un poquito más adelante vemos gameplay y el gameplay no pinta nada mal se ve acción como digo un juego de hack and slash de tiros acción frenetismo puro y duro manejas a diferentes antihéroes o a villanos en este caso no el escuadrón suicida y oye pinta genial de hecho incluso el enemigo parece que el enemigo del videojuego es flash le dan como otra visión no que los héroes aquí es el enemigo al que te tienes que enfrentar está bastante bien pinta ser divertido pinta ser entretenido la calidad bueno podría a lo mejor incluso mejorar se nota que es un juego que a lo mejor está pensado para compartir generaciones no está pensado para nueva generación pero puede salir un juego bastante divertido como digo de escuadrón suicida puede salir algo entretenido de aquí y bueno en definitiva en definitiva a esto le añadimos también por supuesto anuncios de juegos indie cositas por ahí que a lo mejor me he dejado perdidas vale sé que hay un gran gran olvidado que es el de el de el de hellblade 2 hay un anuncio aquí que no puesto que es el de hellblade 2 como digo le dedicaré un vídeo propio hay otro anuncio también que le dedicaré un vídeo propio creo que es bastante importante un tema muy interesante el de bokeh game studio vale ese creo que va a ser un anuncio bastante interesante ha sido un anuncio bastante interesante y lo comentaré le dedicaré un vídeo para ello y bueno en definitiva dejar por aquí el vídeo ponerme en los comentarios qué ha sido para vosotros cuál ha sido el mejor anuncio cuál ha sido el mejor anuncio aquí un poco resumir de lo más grande lo más tocho que se ha presentado esto me parece de lo más interesante que hubo vale prometían hay 4 o 5 4 o 5 juegos a nivel de elden ring al final yo creo que ni ni para tanto no ha habido tantos bombazos al final se sabe también que final fantasy 7 ya tiene fecha para pc llega a epic games ahora en diciembre creo que es el 16 de diciembre por lo tanto abre la puerta que dentro de poquito llegue a xbox ojalá llegue a final fantasy 7 remake a xbox esa versión completa intergrade se me puede escapar así hay alguno que hay alguno que estaba muy bien que era de crafteo que podías era de tiros en primera persona que podías craftear tu casa jugar con un cooperativo pero no recuerdo el nombre no recuerdo el nombre y tenía buena pinta como digo se me puede escapar alguno pero en resumen esto ha sido de lo más más tocho que se ha presentado en the game awards junto con hellblade 2 que ha sido el mejor anuncio ya le dedicaremos un vídeo y alguna que otra cosita por ahí que se me puede escapar pero esto creo que es lo más interesante juegos indie y los premios el tema de los premios es que es una vergüenza como se tratan los premios los dan deprisa y corriendo apenas les prestan atención no sé se hace bastante bastante raro que los premios más importantes del año de los videojuegos los videojuegos que se llevan el premio prácticamente sean en un segundo plano es muy triste la verdad y bueno ponerme los comentarios como decía que anuncios ha hecho más ilusión a vosotros o qué esperabais ver y no visteis en este the games award en estos anuncios iremos en estos días vale que vayan pasando iré hablando de otros anuncios como hellblade 2 y otras cositas que se me están escapando en este vídeo seguramente que ahora mismo no recuerdo a bote pronto y no he capturado imagen así que iremos hablando a lo largo de estos días como siempre espero que os haya gustado el vídeo muchísimas gracias a todos y hasta la próxima